¿Cuántos demonios tienes en tu reino? Todos ¿Cuántos? Todos ¿No entendí? ¿Todos? ¿Cuántos? Todos ¿Los puedes sustentar ante el troll de Jehová de Oquí si la verdad que tienes a alguien apenas dos demonios de tu reino? ¿Los puedes sustentar ante el troll de Jehová de Oquí si la verdad que tienes dos demonios en tu reino? En nombre de Jesús, responda ¿Sí? Ok, tú eres el demonio de... ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu función? En este hombre No parece que eso responda Tú eres el demonio de miedo ¿Cómo? Lo puedes sustentar ante el troll de Jehová de Oquí si la verdad Ok, te ordeno el nombre de Jesús que diga la verdad ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu función en este hombre? No parece que eso responda rápido Represión, angustia, soledad Ok ¿Tú eres culpable de eso? Sí Ok Como ya sabes que ya todo tiene derecho legal sobre este hombre Tú te quedas por lo pronto ahí Tus dos demonios que están en este hombre Y tiene más demonios que toda la familia de este hombre También se van de ahí En nombre de Jesús este hombre Fuera de ahí Tú te quedas de último ahí Hola contigo Se desocupan a este hombre en el nombre de Jesús Nunca jamás vuelvan a este hombre Se van todos Si tienen enfermedades Se van todos de este hombre No dejen una casa de raíz de enfermedad Ni demonios, nada en absoluto Esa es una obra en el nombre de Jesús Fuera de todo En el nombre de Jesucristo Ok, bueno ¿Se obedecieron? ¿Obedecieron? ¿Se fueron? Ok, demonios Si no hay derecho legal Yo les comando en el nombre de Jesús No tiene derecho legal Me ha sido perdonado En el nombre de Jesús Los dos demonios que están en ese reino Se van directamente de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Para siempre este hombre Suéltalo Fuera de ahí Fuera Tienen que irse No hay opción No hay opción No hay derecho legal No hay derecho legal Se acabó el trabajo de este hombre Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera No tiene derecho legal Tienen que irse a este hombre Es el nombre de Jesús No se pasa nada Me hicieron perdonado El trabajo se acabó Tienen que irse a este hombre Fuera de ahí Ok Le hablo al demonio El líder que estaba ahí ¿Ya se fueron? ¿O le hicieron? ¿Lo puede sustentar Al detrás del jugador Que hizo la verdad? Ok Ya sabes lo que tú vas a hacer ¿No? No No sabes El menú Así es Ok Recuerda Ok un minuto Antes de irte Toda una pregunta ¿Qué más demonios hay Alto rango que están estos hombres? Dime los nombres Nombre de Jesús Dime los nombres ¿Quién está ahí? Olvídalo Olvídalo Ok Ok Ya acepté Recuerda tu cosa de ahí Recuerda tu cosa de ahí Te marcha Te marcha Inmediatamente De este hijo de Dios Ahora Fuera de ahí Desocupa este hombre Para siempre Nombre de Jesús Hombre libre No dejen nada en este hombre Recuerda todo No hay opción Tú sabes que no hay opción Es la palabra de Dios El Cristo está en la palabra de Dios No tiene nada que ver contigo Ni conmigo Es la palabra de Dios Que dice El pecado Trae consecuencias Y ustedes entran A actuar en la inseguridad De la persona Cuando el pecado es perdonado Es confesado Alte al altísimo Es perdonado Se acabó el problema Se acabó el problema Ustedes ahí Tú sabes la palabra de Dios Correcto La sabes Y muchos más Que muchos cristianos ¿Correcto? Ok No hay opción No hay opción Es la palabra de Dios ¿Ya sabes lo que vas a hacer? Inmino Ok No dejen nada en este hombre Ok Fuera de ahí Para siempre Ven libre En nombre de Jesús Mi Señor Fuera de ahí Para siempre No se queda Ni en su apartamento No se queda Ni en su apartamento No se queda Lejísimo este hombre En el nombre de Jesús Nunca va a volver Este hombre El problema se acabó Se acabó Ven libre Fuera, dale Raúl, saca lo En orden, estamos de altísimo Estamos de la santidad, todo poderoso Para siempre Todo se acabó Todo se acabó Tomás libre El libre, hijo de Dios Totalmente No está en el hijo de Dios Totalmente No está en el hijo de Dios ¡Gracias!